¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los lobos ya están aquí, no le dije hace rato que hagan una bulla Por favor venid a ver los lobos Este la saca Y aquel la mata Con ese par Y hasta se voló una mata Y la manada que está apoyando el junón Después del juego nos vamos a beber un galón Llegamos dando la para Llegan los lobos men Andamos full con la vaca Llegan los lobos men Tenemos full toda grada Llegan los lobos men La verdadera manada Llegan los lobos men Yo voy a seguir bateando porque me gusta esa vaina Yo voy a seguir bateando porque me gusta esa vaina Cuatro líneas van por encima Dos rones van por la esquina Y cuatro líneas van por encima Y dos honrones van por la esquina Vamos a ganar ya que Pa' que el público me haga una bulla Vamos a ganar ya que Pa' que el público me haga una bulla Vamos a ganar ya que Pa' que el público me haga una bulla Los lobos ya están aquí, no le dije hace rato que hagan una bulla Este la saca Y aquel la mata Con ese par Y hasta se voló una mata Y la manada que está apoyando el junón Después del juego nos vamos a beber un galón Llegamos dando la para Llegan los lobos men Andamos full con la vaca Llegan los lobos men Tenemos full toda grada Llegan los lobos men La verdadera manada Llegan los lobos men Tío, habéis pifiado pero lo sacó y me gustó Yo voy a seguir bateando porque me gusta esa vaina Yo voy a seguir bateando porque me gusta esa vaina Cuatro líneas van por encima Los horrones van por la esquina y cuatro líneas van por encima Y los horrones van por la esquina Vamos a ganarle a qué Pa' que el público me haga una bulla Vamos a ganarle a qué Pa' que el público me haga una bulla Vamos a ganarle a qué Pa' que el público me haga una bulla Los lobos ya están aquí, no le dije hace rato que hagan una bulla Eh, hipotéticamente ganaron los lobos Recojan Y como dice mi manager Nosotros somos la manada Aquí no hay para, men Y somos la manada, men Ganar los lobos men Ganar los lobos men Ganar los lobos men Ganar los lobos men Te bravo, gedaan los lobos men Que daarmy nhất Ad misols Ahí Nene Y Mi Ló Sunt Más Más 10 Los equipos, ya son los equipos de El Dino Topal. Los vaynos, entran en 10 minutos, ¡vamos arriba!